¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este es Mimi. Bueno, aquí en este vídeo os quiero explicar todo sobre las Pokéballs, dónde las podemos localizar, todas las Pokéballs en las ediciones de Pokémon XE y en las ediciones de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha. También aquí en este vídeo os explicaré el método de la crianza Pokémon, de cómo puedo hacer para que mis crías salgan con la misma Pokéball que queremos nosotros. Y bueno, también veremos aquí el efecto de las Pokéballs, cómo salen en combate. ¿Qué tengo que hacer para poder conseguir que mi cría Pokémon salga con la Pokéball que yo quiera o con los tipos de Pokéballs que hay, súper guapas, como es el caso de este Pokémon, ¿no? Que veis que tiene la Pokéball la Insignable, ¿no? Que es esta Pokéball del Pokémon Dream World, ¿no? Que solo se puede conseguir allí. ¿Cómo se puede conseguir? Pues lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, yo como he conseguido este, porque ya me habían pasado un Pokémon hembra, lo que tenemos que hacer es capturar, por ejemplo, un Pokémon hembra, ¿vale? Como veis en este caso que tengo aquí pues un Miltank con la Pokéball Amor Ball, ¿no? Como estáis viendo. Y bueno, pues yo lo he capturado a este Miltank con esta Pokéball y es hembra, como estáis viendo. Entonces, ¿qué haremos? Lo dejaremos en la guardería con un Ditto, con cualquier otro Pokémon que sea compatible con nuestro Pokémon. Y siempre, todas las crías nos van a salir siempre con la misma Pokéball. Si el Pokémon es hembra, si es macho, nunca nos va a salir. Así que tiene que tener la Pokéball, como veis, y tiene que ser hembra. Como veis, pues aquí yo tengo pues varios. Como veis, tengo un Poliwag que tiene esta Pokéball, que es la Ceboball, como veis. Y también lo he capturado con ella y así de esta manera, pues todas las crías, si lo dejo en la guardería con un Ditto o con otro Poliwag, por ejemplo, pues todas las crías me van a salir con esta Pokéball. Y en el caso, pues igual que este Hopit, ¿no? Que este Hopit tiene la Pokéball Amigoball. Y también lo he capturado, ¿eh? Como veis, todos los Pokémon que suelo capturar con Pokémon, con Pokéball así chulas, pues son hembras todos, como veis. Hasta el Pikachu que tiene Amigoball. Este Weedle que tiene también Amigoball. Este Raticet que tiene la Pokéball del Safari. Y bueno, pues este Zuba también tiene Amigoball. Como veis, este Paras, que es del Safari. Y el Gooper, que también tiene esta Amigoball. Como veis, Clefairy también. Así que bueno, si queréis conseguir Pokéball así chulas, lo que tenéis que hacer es capturar, pues, un Pokémon hembra. En este caso, todos estos Pokémon que estáis viendo que son con Pokéball raras, solamente se pueden conseguir en Pokémon Plata Soul Silver y Pokémon Oro Geargol. Y bueno, pues ahora seguimos, que os voy a explicar, pues, el tema de las Pokéball. Aquí, pues, os voy a decir dónde podemos localizar todas las Pokéball que salen en los juegos. Como veis, la Pokéball, la Superball y la Ultraball son las típicas Pokéball que podemos conseguir siempre en todas las tiendas Pokémon. La Velozball la podemos localizar en las ediciones de Pokémon X y en la Boutique Pokéball o también en Ciudad Fractal y en Ciudad Témpera. Sin embargo, en las ediciones de Pokémon Rubio, Mega y Zafiro, Alpha nos aparecerá en Pueblo Pardal, en la tienda Pokémon. La Buceoball en las ediciones de Pokémon XY la podemos localizar en la Boutique Pokéball y en las ediciones de Pokémon Rubio, Mega y Zafiro, Alpha nos aparecerá en Pueblo Pardal en la tienda Pokémon. La Pokeball Sanabal la podemos localizar en las ediciones de Pokémon XY en la boutique Pokéball o también en Ciudad Fractal. En las ediciones de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha la podemos localizar en Pueblo Verdegal, en la tienda Pokémon. La Ocasobol la podemos localizar en Pokémon XY en la boutique Pokéball y también en Ciudad Relieve. Y luego en las ediciones de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha la podemos localizar en Pueblo Pardal en la tienda Pokémon. La Master Ball la localizaremos en las ediciones de Pokémon XY después de haber vencido a los científicos del Team Flare en la fábrica de Pokéball. En Rubio Omega y Zafiro Alpha la encontraremos en la guarida Magma o en la guarida Aqua dependiendo de qué edición tengamos. La Morbol la podemos localizar si compramos en cualquier tienda Pokémon tanto en XY o en las ediciones de Rubio Omega y Zafiro Alpha si compramos 10 Pokéballs entonces nos regalarán una Honor Ball. Pero también en las ediciones de Pokémon XY podemos comprarla en la boutique de Pokéball. La Lujo Ball la podemos encontrar en las ediciones de Pokémon XY en la boutique Pokéball de Ciudad Luminalia. Después en las ediciones de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha la podemos encontrar en la tienda del Pueblo Verdegal. La Pokéball Glorio Ball es una Pokéball que no se puede conseguir de ninguna manera. Solamente la podemos conseguir en algunos Pokémon que vengan que sean Pokémon de evento pero no la podemos ni comprar ni la podemos obtener en cualquier edición Pokémon. La Pokéball Maya Ball la podemos localizar en las ediciones de Pokémon XY en la boutique Pokéball y en las ediciones de Rubio Omega y Zafiro Alpha la podemos localizar en Ciudad Férrica después de hablar con con el científico del túnel Ferbergal. La Safari Ball solamente la podemos encontrar en la zona Safari así que no es una Pokéball pues que podamos comprar ni obtener. La Copio Ball la podemos localizar en las ediciones de Pokémon XY en la boutique Pokéball y también en el centro Pokémon de Ciudad Témpera. Sin embargo en las ediciones de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha solamente la podemos comprar en Ciudad Férrica en la tienda Pokémon. La Nido Ball la podemos localizar en Pokémon XY en la boutique Pokéball de Ciudad Luminalia. En las ediciones de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha se vende en Pueblo Verdegal. La Enseño Ball no se puede conseguir ni tampoco la podemos comprar en cualquier edición Pokémon. Esta Pokéball solamente pertenece en el Pokémon Dream World y allí pues capturabas Pokémon y entonces podías conseguir esos Pokémon con esa Pokéball exclusiva. La Competival no se puede conseguir, solo está disponible en Pokémon Plata Soul Silver y Pokémon Oro Geargol y solamente en el concurso de captura de bichos del Parque Nacional. Todas las demás Pokéball que estáis viendo como sería la Amigobol, Amor Ball, Sebo Ball, Lunabol, Nivel Ball, Rapid Ball y Peso Ball, menos las otras que hemos dicho antes, todas estas pues solamente la podemos conseguir en las ediciones de Pokémon Plata Soul Silver y Pokémon Oro Geargol. Y allí pues solamente la podías conseguir gracias a César que era un artesano de Pokéball y si le entregábamos Bunguris nos hacía estas Pokéball como estáis viendo de aquí. Últimamente pues está muy de moda pues utilizar Pokémon en Pokéballs pues que son bastante chulas como estáis viendo esta que yo tengo aquí mi Miltank en una Morbol, ¿no? Que es súper chula o también pues en esta que tengo al Silveon pues en una en Sueño Ball, ¿no? Que esta Pokéball pertenece al Pokémon Dream World, ¿no? Y bueno, hay otros Pokémon pues que no pueden estar capturados en esas Pokéballs y sin embargo los vemos rulando tanto en GTS o en intercambios que nos intercambian alguno y al parecer pues no son concretamente legales al 100% porque como en el caso este que estáis viendo de este Eevee pues con Luna Ball, ¿no? Eevee no puede estar capturado en una Luna Ball, ni siquiera en una Amor Ball como estáis viendo, ni en una Amigoball. Ninguna de estas Pokéballs que son bastante utilizadas, ¿no? Yo sé que he visto gente pues que pasa o tiene un Eevee con una Luna Ball, ¿por qué? Porque es bonita, ¿no? Porque a mí también me encantaría tener por ejemplo un Umbreon o un Espeón en esta Pokéball, pero es ilegal porque no se puede. ¿Por qué? Porque estas Pokéball, tanto esta que es la Luna Ball como la Amor Ball o incluso la Amigoball y todas estas, ¿no? O la Feboball, todas estas que pertenecen a las ediciones de Pokémon Plata, Soul Silver y Pokémon Oro Geargol, ¿no? Y pertenecen allí, y estas Pokéball pues pertenecen allí, ¿no? A esas ediciones de Pokémon y Eevee allí pues no sale salvaje. Y entonces al no salir salvaje porque nos lo entrega me parece el profesor Bill o algo así en Ciudad Carmín me parece que nos lo entregaba. Y nos lo entregaba y salía con la Pokéball. Y entonces pues es imposible. Si hubiera salido salvaje quizás entonces sí que se podría conseguir un Eevee hembra. Y entonces haberlo pasado pues a Pokémon Blanco y Negro y de ahí pues a Pokémon XY o a Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha. Pero como no se puede Eevee capturar allí porque no sale salvaje, o sea que no lo regalan, ¿no? Y saldría con Pokéball pues entonces quien tenga en las ediciones de Pokémon XY o Rubí Omega y Zafiro Alpha un Eevee en Lunoball pues es ilegal ese Pokémon, ¿no? Han hecho algo en ese Pokémon como estáis viendo aquí que yo lo he recibido pues por GTS como veis. Y bueno pues lo tengo ahí, no lo voy a utilizar, como veis es Sheenie también así que algo súper raro todavía. Así que tenéis que tener un poco de cuidado porque incluso he visto Pokémon que son de las ediciones de Pokémon XY incluso en una Feboball que me han pasado hace poco también. Y creo que era el Pokémon este que es de tipo eléctrico normal. Y bueno, es imposible que un Pokémon de las ediciones de Pokémon XY pueda ser capturado ni siquiera en una Lunoball como estáis viendo, una Morbol, cualquiera de estas Pokéball que estáis viendo ahora aquí, ¿no? Que es imposible. ¿Por qué? Pues lo mismo que he dicho con Eevee. Porque los Pokémon que pertenecen tanto a las ediciones de Pokémon XY pues que son nuevos es imposible pues que se hayan capturado allí, ¿no? Porque entonces no existían. Y de todas maneras hay gente pues que decía que sí que se pueden conseguir por ejemplo un Eevee en Lunoball. Es imposible porque también si acaso por ejemplo se pudiera por ejemplo las Pokéball equipar en Pokémon y pasarlos de ahí a Pokémon blanco y negro. Entonces podíamos capturar allí pues en Pokémon blanco y negro un Eevee salvaje, ¿no? Con Lunoball. Pero es imposible porque no se pueden equipar estas Pokéball. Son exclusivas de estas ediciones, ¿no? De Pokémon plata y oro, ¿no? De allí y no se pueden equipar. Son hechas especialmente por César de unos Bunguris y no se pueden. Así que bueno, básicamente pues me ha gustado hacer este vídeo para ayudar un poquito también y para que estéis un poco atentos, ¿no? Si os pasan algún Pokémon pues que sepáis que ese Pokémon pues que es imposible conseguirlo con esa Pokéball. Por ejemplo con un Eevee pues con esta Pokéball sí porque del Pokémon de un World pues nos podía salir un Pokémon hembra. Puede ser. Y bueno, este Miltank yo lo he conseguido pues en la edición plata de SoulSilver, ¿no? Capturé uno allí y como ya sabéis que si capturas un Pokémon hembra con esa Pokéball y lo pasas a Pokémon blanco y negro. Y de Pokémon blanco y negro lo pasas a Pokémon XI o Pokémon rubio omega y zafiro alfa. Haces crías aquí en estas ediciones de la sexta generación. Y así pues de esta manera nos van a salir todas las crías pues como veis de Miltank, ¿no? Con Amor Ball y todo esto, ¿no? Y bueno pues espero que os haya gustado mucho este vídeo que ha sido pues eso, explicando un poquito el tema de las Pokéball. Y también de sus efectos y cómo conseguirlas y bueno el tema este de los Pokémon ilegales, ¿no? Por así decirlo que hay gente pues que hace Pokémon así ilegales, ¿no? Con algunos trucos como muchos ya sabéis. Y bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!